Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Ceres, provincia de Santa Fe. Acabamos de llegar recién en colectivo, son las dos y media de la mañana. Carla, ¿preparada para ir caminando al hotel? A pie. No hay nadie en la calle. Ahora, uno de por sí cree que estos lugares son seguros. Está caminando esta zona de la madrugada con todo, como si no pasara nada. Esperemos que así sea, que lo que uno cree sea verdad, porque si no, sonamos. Estamos acá con Diego, que es parte del... sos funcionario del municipio de Ceres. Estoy a cargo de la parte de fotografía del municipio, dándome de amistad de arena y trayéndote en manos a un hijo pródigo. Ahí está nuestra diosa, recibiendo a todo el mundo. Y ahora, después de estas tapas, aún en la contratapa, fíjate como una nube. Para que documentemos este momento, esta nube que se abrió así, de este cielo nublado, fue el primer día que Ceres estuvo libre en las camas de COVID. La que te sirva de guía y que, bueno, aprendas a ver con ojos de turista nuestra querida Ceres. Muchas gracias. Yo te iba a preguntar qué lugares me recomendás, ya me los das plasmados. Sí, sí, sí. Estamos saliendo a caminar con Carla. Acá, antiguamente, en esta avenida, pasaba la ruta 34 vieja que te llevaba a Buenos Aires y ahora está acá atrás. Lo primero que vamos a encontrar, me llama la atención, y es original de la inauguración de Ceres, es un monumento al himno nacional. Y bueno, y ahí en la entrada, como muchas entradas de los pueblos donde está el acceso a la ruta, está el Automóvil Club Argentino, que esta vez me falló, porque yo pensaba que iba a estar abierto en la madrugada cuando llegamos para tomar algo, y no. Muy mal Automóvil Club de Ceres, ¿eh? Allá atrás tenemos el monumento a la diosa griega Ceres, según lo que estuve leyendo, según lo que vi. En 1888, dos personas, Vicente Cazares y Tristán Malbrán, compran estas tierras para después venderlas y arrendarlas. En el mismo momento habían instalado la estación de trenes, algo parecido con lo que pasó en Colonia Dora. Los tipos tenían la data que se venía el desarrollo del ferrocarril y dijeron, compremos esta tierra. Pero se empieza a llamar Ceres a partir de 1892. Y la razón del nombre de esta ciudad es precisamente porque es de las tierras más fértiles que ellos tenían de todas las que compraron. Ellos compraron lo que es la actual ciudad de Ercilia, que está al sur de Ceres, y Selva, que no está en Santa Fe como estamos ahora, sino que está en Santiago del Estero. Estamos en la Avenida de Mayo. El bulevar central de la zona es una ciudad muy bien planificada. Y esta Avenida de Mayo incluso hace que cambien de nombre las calles, como por ejemplo Vicente López y Plan, en la otra se habla Spareda. Estamos recorriendo Ceres en plena hora de la siesta. Somos los únicos Ceres en Ceres. Únicamente había más gente a la madrugada cuando llegamos que ahora. Realmente sí. Por su probada austeridad y honradidad, sacrificando sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria, le dieron la ciudad de Ceres en conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del creador nacional de la bandera. Ah, es Belgrano este. Pero es un Belgrano que no parece tan Belgrano. Aparte no dice Belgrano, y para mí es otro creador de la bandera. ¿Por qué no dice Belgrano? Y no se parece nada al Belgrano que conocemos. Por ahí la bandera la creó otro y lo saben en Ceres y no lo quisieron decir y tampoco pusieron el nombre. ¿Dónde dice Belgrano acá? Gente de Ceres, me lo ponen en los comentarios por qué no dice Belgrano ahí. Y no parece Belgrano. Y acá en esta calle, caminando por Avenida de Mayo, nos vamos a encontrar con Teodoro Gersel, que fue el creador filosófico del sionismo. Y en esta cuadra está la Sinagoga de Ceres, que ya más tarde vamos a ir a recorrer toda la parte judía de Ceres y vamos a ir hasta Montefiore. Tenemos acá el obelisco. Apenas comienza la Avenida de Mayo. Atrás tenemos la estación de trenes, que ahora vamos a ir para ahí. Y acá el obelisco, que no sé si cuando gana Argentina un mundial... Bueno, no pasa nunca. Pero bueno, cuando hay un suceso importante, la gente vendrá al obelisco acá. Nos encontramos en el obelisco. Y al tamaño que tiene. Claro, miren la referencia. O sea, hasta podés llegar a la punta del obelisco fácilmente. Y por lo que dice acá el cartelito, lo pusieron las autoridades y el pueblo de Ceres cuando la ciudad cumplió 100 años, en 1992. Bueno, ahora sí, estamos en la estación de trenes de Ceres. La gran mayoría de los pueblos de la Argentina, y podríamos decir de muchos lugares del mundo, tuvieron su creación con la estación de trenes. El tren desarrolló a estos pueblos, hoy en día ciudades. Y se creó esta estación en 1889. De hecho, las vías llegaban hasta acá, lo que se llamaba el kilómetro 125. Y después de ahí, empezaron a expandir el tren hasta que llegó a su destino final, que es Tucumán. Mirá, esto acá era la balanza donde pesaban las encomiendas que uno iba a llevar. Esto funcionaba como el servicio postal. Ahí arriba estaba el reloj de la estación, que bueno, habrá pasado mejor. Y ahí está la Virgen de Luján, que es la Virgen del Camino. Me acabo de enterar hoy de eso. Hemos cruzado a través del puente, porque pasó el tren Carguero, que si no se puede cruzar por abajo, a el otro lado de Ceres, podríamos decir. El otro lado de Ceres. Cambia mucho Ceres de un lado y del otro. Sí, a mí me gusta más. Es como que las vías de los trenes siempre separan mucho las ciudades de un lado y del otro. Es como la pandemia en nuestras vidas, ¿no? Un antes y un después. Las vías del tren también, es como las ciudades y un antes y un después. O sea, en realidad, este fue el primer lado que se fue desarrollando de Ceres. Después, como se desarrolló la Ruta 34, que está del otro lado de la vía, se empezó a desarrollar más aquel lado y está la Avenida de Mayo y todo el centro de ese lado. Pero en sus orígenes Ceres se desarrolló más de este lado. De hecho, allá enfrente tenemos lo que es la Municipalidad. Y viste que me da la sensación que la ciudad es como una especie de espejo, porque de los dos lados de la vía es como igual diseñada. Acá tenemos esta avenida del otro lado, que es simil a la Avenida de Mayo de aquel lado. ¿Tenés calor? Mucho, ¿vos? La verdad, no. Un año antes de que se funde la ciudad, en 1891, ya estaba instalada la iglesia, que es este edificio antiguo que tenemos acá. Pero hoy en día funciona. En el edificio al lado construyeron una nueva iglesia, que es la que actualmente se utiliza como tal. De todas maneras, nadie me supo responder por qué no restauraron el edificio viejo y lo siguieron utilizando y por qué construyeron una iglesia nueva. Recién estábamos filmando unas casas acá en el centro de Ceres y una mujer salió a putearnos porque estábamos filmando. Yo le dije, señora, ¿podemos filmar? Estamos, pues, en la vía pública. ¿Por qué están filmando? No tienen autorización. Yo me quería agarrar. Yo lo que me dio miedo salió a atacar con el perrito y el marido. O sea, con mucha furia, boludo. Y vos se le hacías de frente, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer frente? Che, filmá esta plaza porque está buenísima. Se llama Parque Santa Rita. ¿Por qué decís que está buenísima? Sí, porque, mirá, tiene juegos como muy específicos. O sea, allá hay un panel sensorial que está buenísimo. ¿Qué es un panel sensorial? Y para, viste, la metodología Waldorf. De hecho, mirá, tiene esas bicicletas que te sentás ahí. Claro, esta bici está... Mirá lo que es esto. Tipo, te sentás a relajarte o a hablar, tomar... Claro, está para tenerlo en tu casa y besos un topo por el mundo. Mis papás lo tienen, yo te contigo. Claro, adelgazás mientras ves YouTube. Uh, Carla dice que este guachín de acá se parece a mí. Es igual, mirá, anteojitos, pelirrojo para... Mirá, vamos a preguntarle a los niños de la plaza. A ver. Che, les hago una pregunta. ¿Vieron el dibujito ese que está ahí? Para ustedes no se parece a él. ¿Cuál? Un aire, el que está ahí pintado en la pared. El pelirrojo ese de anteojitos que está con la remera. ¿No tiene un aire a él? Sí. Mirá. ¿Sí o no? Sí. Tiene pinta. No puedo creer esto que acabo de encontrar en la estación de Colectivo de Ceres. Un bondi de la línea 37, la que me llevaba a mi universidad desde Remedio de Escalada. Vemos acá este monumento que recuerda a todos los inmigrantes que llegaron a Ceres de diferentes lugares del mundo y por eso el mapamundi, por ser una tierra no solamente compuesta por los nativos originarios de acá, sino también por todos aquellos que emigraron y vinieron a forjar esta tierra. Bueno, querido Pablito, acá tenemos un obsequio de parte de la señora Intendente de la Ciudad. Con mucho cariño, ayer te trajimos el plan estratégico nosotros del turismo, ahora la Intendencia te manda esto. ¡Guau! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Muchísimas gracias. Recién estuvimos recorriendo las calles de Ceres. Bueno, vamos a abrir a ver qué nos podemos encontrar acá en el regalo de la Municipalidad. Hasta me da cosa abrirlo el paquete, ¿eh? Como que está tan lindo armado que tiene acá los colores de Ceres. ¡Uy! Vamos a abrir ahí. ¡Opa! ¡Opa, la papa! Este no vuelve a Buenos Aires, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¡Cabela vino de autor! ¡Ay, Belay, más costa! ¡Uy! Un quesinio. ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Uy! Esto, miel, tip, es un polo bruto. ¡No! Dicen que es el mejor dulce de leche. Sí, 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 sí. ¡Más que! ¡Pah! ¡Guau, guau! No, nada. Y aparte, como saben que soy vegetariano, no trajeron productos cárnicos. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Sí, sí. ¡Che, qué delicioso! Esto no llega... Gente de que quiere de regalo esto, no, no, no llega, ¿eh? Termina... Lo llevamos puesto. Detalle a destacar del dulce de leche. Cosher. Mirá, guau. Bueno, Carla, aprontémonos, estemos listos. Tenemos que ir a buscar a Adrián en dos minutos. Ah, ya. Ya. Nos va a llevar a recorrer... Adrián es el presidente de la comunidad judía, de la Unión Israelita de Ceres, y nos va a llevar a recorrer la comunidad de Ceres. Pero antes vamos a ir a Montefiore, que son unos 30 kilómetros de acá, y la única manera de ir es que con un auto nos va a llevar en su camioneta. Él es productor agropecuario, así que vamos a conocer también su campo y esas cosas. Así que ya nos mandó un mensaje y está viniendo, y acá todo cerca. Así que nosotros estamos retrasados. Nos vemos yendo para Montefiore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!